Visitarte es color. Es un mundo mágico. Sonrisas, muchas sonrisas. Es unión y alegría. Visitarte es conocimiento, sensibilidad, aprendizaje. Visitarte es una mejor ciudad. Somos los niños. Es arte, mucha cultura. Visitarte es un camino, una salida y mucha diversión. ¡Somos Visitarte! Visitarte es un recorrido educativo por el Centro Histórico de la Ciudad de Bucaramanga en un circuito de 10 salas de exposiciones. Un acercamiento directo al arte y la ciudad, donde más de 2.000 estudiantes de diferentes colegios de Bucaramanga y su área metropolitana vivieron esta experiencia. Incentivamos el arte y el compartir en las diferentes salas de exposición ubicadas en las sedes del Centro Colomboamericano, la Cámara de Comercio, Huiz Bucarica, el Banco de la República, el Centro Cultural del Oriente, el Club del Comercio y la Casa del Libro Total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!